Buenas noches, bienvenidos a País Inédito. Tras una jornada caótica por el paro sorpresivo de trenes, usted ve todo lo que pasó ayer en Constitución. Por un lado, el gremio de la fraternidad dice que para porque no recibió los aguinaldos. Por el otro lado, el gobierno, a través de Randazzo, dice que es porque el gremio no quiere las cámaras en los trenes. ¿Quién es el pato de la boda de todo esto? La gente. Más de un millón de personas tuvieron que sufrir el día de ayer el caos que hubo en Constitución. Aparte de los comercios, la rotura de negocios, la rotura de todo lo que había en Constitución. Una vergüenza desde todo punto de vista. Parece que esto no para. Es cotidiano. El bombero de la manguera perforada, Moreno, a su vez está permanentemente pagando incendios y no resuelve ninguno. Usted sabe que lo del PAN a 20 pesos no lo puede controlar. Hoy cerró cuatro bocas de expendio de cuatro supermercados. A su vez, usted tiene el problema de la carne, el problema de las naftas, siguen aumentando. Sin embargo, no hay plan estratégico. No hay forma de parar todo esto. ¿A qué quieren llegar? La presidenta, con su obsesión de cortar la cabeza de la Corte Suprema a todos los miembros, puntualmente a Lorenzetti, mandándole a FIP, mandándolo a Che Garay a hacer todo lo que está haciendo. Parece que esto es el país dividido en dos. La semana pasada hablamos del ejemplo de Brasil. Acá en la Argentina parece que no nos podemos poner de acuerdo. No puede haber diálogo. Estamos en permanente confrontación. En permanente, arbitrariamente, ver las cosas de una manera, de un lado y del otro. Y no se ponen las cosas en su lugar. Hoy vamos a estar con dos personas del lado de Narváez. Una, Octavio Arguello, que va como senador provincial. Y otra, Claudio Matorras, que va como diputado. Vamos a ver cómo están tratando todo esto. Y puntualmente, si la oposición está actuando. Muy buenas noches a ambos. Un gusto estar en nuestra chama. Octavio, cuéntame un poquito. Vos que venís de los sindicatos, de los gremios. ¿Qué es lo que pasó ayer? ¿Por qué la gente siempre es el pato de la boda? ¿Y por qué la gente tiene que pagar todo esto sin comerla y ni beberla? Sí, yo creo que en este caso no se justifica la violencia. Que yo estoy convencido que no han sido trabajadores. Ha sido gente mandada porque los trabajadores ni los pasajeros van a ir con un video de nasta a hacer esto. Hay que ver que esto estará en la justicia para investigar de dónde vino estos hechos. Pero creo que, como vos bien decís, el pato de la boda no es solamente la gente, sino también los trabajadores. Creo que esto sucede por el gran vaciamiento que hubo en torno al sistema de transporte durante muchos años, donde se ha robado toda la plata, donde han gastado plata en subsidios terribles, y resulta que tenemos el resultado que tenemos. Perdóname, ¿no es justificado que a las 3 de la tarde hagan este paro la fraternidad? No, no, yo vuelvo a repetirte, no es justificado. Tampoco se justifica que el día 28, porque hay muchos que yo veo que no opinan y para opinar hay que saber de ley laboral. El 28 es el día que se paga el aguinaldo. No el 3 o el 4 como se está diciendo. ¿Y por qué Randazzo justifica que lo van a pagar entre hoy y mañana a este aguinaldo? Pero si a uno le hacen una retención indebida a Bele, también tiene todo el derecho de retener los servicios, si no me están pagando lo que me corresponde. Digo, esto no justifica la violencia, digo, ¿cómo son las cosas? Pero digo que esto viene sucediendo por todas estas cosas que planteé anteriormente, donde se ha vaciado y el sistema de transporte en el país la verdad que es lamentable. Pero porque, digo, con el hecho de esta chica que ha sucedido, esta desgracia que ha tenido esta chica Ángeles, se ha tapado lo que pasó con los muertos en los trenes del otro día, los choques, se ha tapado un montón de cosas. Y digo, también eso es consecuencia de la mala administración. Digo, acá mientras se acusan a los trabajadores, tenemos a Jaime que está libre cuando se ha robado todos los fondos. Está bien, una cosa no tiene que ver con la otra. Pero, por ejemplo, hoy el caos que fue la General Paz en Miguelete, también por el corte de la General Paz, fue un desastre. Ahora no se puede justificar eso, porque siempre la gente es la que está pagando todo esto. ¿O no es así? Sí, sí, pero vuelvo a repetir, el tema es quién es el culpable. No es el culpable el trabajador que reclama, porque lo echaron más de 200 trabajadores echados. Digo, nosotros nos da un derecho a la Constitución que se reclama. Bueno, obviamente que queda mal, pero no tenemos que matar al mensajero, tenemos que ver por qué sucede esto. Y esto sucede porque el Estado se desentiende de todas las cosas. Y el Estado no puede ser inocente ni desentendido de todo esto. El Estado es el Estado, por eso mismo es eso. Claudio, este blanqueo de capitales que ha proporcionado el gobierno, y este CEDIN que empezó a funcionar a partir de esta semana, ¿cómo lo estás viendo? ¿Y son los patacones encubiertos todo esto que está haciendo el Estado? ¿Y por qué te reís? No, porque en realidad no es blanqueo de capitales, es el blanqueo de los amigos. Esa es la realidad. O sea, acá lo que te podemos decir es que lo que se está viendo al día de la fecha, en realidad es que hoy tuvimos una reunión con algunos economistas en la City, y nos comentaban que hoy se realizaron 7 operaciones a un valor más o menos de entre 20 y 22 mil dólares, o sea 160 mil dólares. ¿A qué valor del CEDIN? ¿A 7,45? Exacto, y un poquito más también. Entonces vos tenés por un lado esta payasada, porque realmente es una payasada querer ingresar al circuito legal dinero en negro. De todos modos estamos viendo seriamente desde el partido que todas las presentaciones que se hagan solicitando CEDINES después sean investigadas por la justicia, porque la realidad es de dónde viene ese dinero, cuál es el origen. Y lo más complicado... De origen oscuro, por supuesto. Bueno, obvio, pero lo más complicado de todo es que la Argentina está transitando hoy, con un solo radar tenemos, para todo el país, está transitando el tema del narcotráfico. Entonces, este dinero también puede ser de origen espurio, como lo es el narcotráfico que está minando nuestro territorio. Entonces, la verdad, si vos tenés dólares blanqueados y se te ocurre por esas cosas extrañas de la vida que un día te levantaste y dijiste, bueno, vamos a invertir en CEDINES, te dicen, no, mijito, vaya a la banca oficial que le pagamos los dólares que usted tiene en blanco 5,40, mientras a los amigos se los están comprando a 7,45, 7,50. Bueno, entonces, la verdad que acá nos muestra tres cosas a la clara. Perdóname, vos me estás hablando del doble discurso permanente y la doble mentira que hace el gobierno constantemente? Hace nueve años. Eso lo vemos hace nueve años. Se montaron en los derechos humanos, se montaron ahora en el tema de controlar a través del INDEC hace cuántos años los niveles, no sabemos realmente cuál es el nivel de inflación de la República Argentina, si no tuviéramos algunos diputados o senadores que están comprometidos en la medición, no podríamos tener un parámetro real. Entonces, ¿qué es lo que vos ves con esto de los CEDINES? Punto uno. Vos hablaste de patacones. Bueno, esto vendría a ser... Son patacones sin gobierno. Como en la época de la convertibilidad. O sea, te están vendiendo un papelito a un valor inexistente. Y la realidad es que el gobierno nacional, de acá a fin de año, necesita hacer caja. Necesita 4.000 millones de dólares. Hombre, esto... ¿Lo llegan a cubrir con esto? Yo tengo mis serias dudas, porque por lo menos en la plaza, a no ser, y esto también tenemos que entender una cosa, no son improvisados. O sea, prepáremosnos, porque de alguna manera, como esta pruebita de hoy, de mandar a algunos amiguitos a mover 20.000 dólares en siete operaciones, por ahí tienen, digamos, algún desembarco de operaciones mucho más grande para traer ese dinero que ellos necesitan, que se llevaron, y que no nos vamos a enterar a través de qué banco, porque por ahí lo hacen a través de un banco de Curuzuku, en Misiones, y no te vas a enterar jamás quién trajo ese dinero. Entonces la realidad es que hay que averiguar, hay que investigar. Esto también nos marca que existe la inflación. Pero si el gobierno la niega. Es una sensación. Está bien, sí. Vayamos a conseguir el pan de Moreno. ¿De 10 pesos? Bueno, con eso quiero hablar con vos, Octavio. Vos venís de la parte de Moyano. Sí. ¿Cómo está la sociedad, cómo está entendiendo la sociedad esta mentira tras mentira? Estos aumentos permanentes que, como dije al principio, el aumento del pan, el aumento de la nafta, el aumento de absolutamente los 500 productos que habían congelado. ¿Cómo lo está entendiendo, y puntualmente, la clase baja que le están dando un doble discurso y no es una realidad lo que está pasando? No, no. Yo creo que hay un enojo en la gente. Digo, todo esto que está sucediendo, este malestar que hay social, por algo sucede, no es obra fortuita del azar. Digo, hay un malestar en la sociedad porque ya el relato se está agotando, ya no se puede mentir más. Digo, como bien decía el compañero, hace nueve años que venimos teniendo inflaciones, venimos teniendo una inflación del 25%, que primariamente el gobierno no se hacía cargo, ahora empezó a hablar de inflación, pero creo que medio tarde, cuando se planteaba todas estas cosas. Cuando vos te referís que yo vengo del gremio Caminones, nosotros estamos a comienzos de iniciar una medida de fuerza porque los trabajadores han perdido su aguinaldo con el descuento, ese impuesto perverso que es el impuesto al trabajo. ¿Cómo puede ser un gobierno que se dice que es un gobierno peronista donde le está quitando los derechos que precisamente nos dejó Perón? Por un lado los trabajadores que suban aguinaldo y por otro lado la discriminación que hay con el salido familiar. Y ellos dicen ser progresistas. El progresista no tiene nada. No tiene nada, porque digo, también hay que discutir la reta financiera. ¿Cómo puede ser que los trabajadores que producimos nos cobren impuestos y los que tienen, están en la timba financiera, nos paguen impuestos? Es aberrante, de tu punto de vista. Ahora, vos hablaste, empieza un paro de micros de larga distancia. ¿Esto se va a llevar a cabo en las próximas horas? No, esto es Zuta. Nosotros empezamos con nuestra organización gremial, quizás el lunes, una medida de fuerza, porque, vuelvo a repetirte, los trabajadores han perdido su aguinaldo con este impuesto perverso. Claudio, contame un poquito. Esta salida de masa a la cancha, ¿cómo lo repercutió a la gente de Francisco de Narváez? No, al contrario. A nosotros nos motiva, porque realmente lo que vemos es que, bueno, Massa es una persona que hoy tenemos que reconocer que tiene una representación, una presencia en la sociedad marcada, pero que, bueno, todavía tenemos grandes dudas, lo que transitamos por los carriles de la política, de cuál es el juego de Sergio Massa. Yo creo que Sergio Massa lo va a tener que explicar, porque la sociedad lo está viendo como algo extraño. Perdóname, ¿es como dijo Francisco? ¿Es el caballo de Troya que lo puso Cristina para dividir a toda la oposición? Mirá, yo te puedo decir lo siguiente, creo que Francisco es un político muy acertado en sus precisiones y su análisis. Ahora, vos fijate algo, qué casualidad. En Misiones, ¿con qué partido gana el kirchnerismo? Con el Frente Renovador. ¿Está bien? Por ahí es una casualidad, ¿no? Vivimos de casualidad. Exacto. Entonces, ¿la realidad cuál es? Que nosotros queremos cambiar esto que estamos viviendo, no queremos darle más continuidad, queremos diputados que no persigan a jueces, queremos diputados que realmente planteen y lleven proyectos a la Cámara, porque hoy la sociedad nos está reclamando eso, que trabajemos para los que nosotros vamos a representar o los que están representando, que sus representados se sientan realmente que tiene gente que lo defienda y no que termine siendo una escribanía de la Casa de Gobierno. Muchísimas gracias por su presencia. No, al contrario, gracias. En el próximo bloque vamos a tratar el tema de la Ley de Registro de Violaciones. Va a estar con nosotros Juan Brugge. Es el que propicionó toda esta ley. Viene de Córdoba. Le puedo asegurar que es muy interesante. Una pausa y ya volvemos. Gustavo se viste en Sastrería Jorge. Artículos para Caballeros. Avenida Maipú 2446 Olivos. Teléfono 4794-8869. Los invitados se preparan en Atelier Nina de Vito Estilistas. Avenida Maipú 1084 Vicente López. Teléfono 4718-0467. Va a Sojo Hotel. Ubicado en el exclusivo y ecléctico barrio de Palermo Sojo. Se destaca por su diseño único. Una mezcla perfecta de arte y modernidad. Con amplias y luminosas habitaciones y un servicio personalizado. En Va a Sojo Hotel su estadía será inolvidable. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales. 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha tres centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó, soñó, soñó. y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, gobierno de Jesús Cariglino. La sociedad rural de la provincia de Buenos Aires es una institución única en su tipo. La patria se hace con el campo, nunca sin el campo, mucho menos contra el campo.